8 votos, 3 pasadas por cada uno Necesito pecho bom para ver que es parte Cada chifre, cada chifre Sí, de las dos maneras, si me hubiera perdido ya Ah, legal, hay que ir a los ojos Estamos listos, cabros, brindémosle un fuerte aplauso a los participantes Ya, estamos listos Y James, este es la pista El vaca y el sureño Me encanta tu flow, también tu ritmo Pero ahora me paso como en el cristianismo Soy como un científico que antes era cristiano Porque creí en ti, y ahora te estoy matando yo mismo Cómo se siente, cómo se siente, yo soy creyente Pero en mi mente y en mí mismo Tú en quién, en quién, en la otra gente Si ni tú tenés protagonismo El protagonismo no me interesa Si empecemos que el cinismo no es por naturaleza No es por nada, no es por nada Rima improvisada, la dejo incluso bien encajada Pero bien, está bien que usted alabe mi ritmo Yo también, pero al nivel al 100 Lo magnifico así y te simplifico a ti, lo sé Mi fluidez no se compara con lo tuyo Si es que sigue Si es que sigue, mejor para Porque rodeando no sirve para nada Tú te llamas balas Cuidado que tu espita en hueso no la tenías aceitada Tata, 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 gudea Todo el ritmo que el cinza y vaca la cacatea Este la caca va pa' la diarrea La palabra es de la mala barea Mala barea Está bien, que mala barea Pero entienden que dijo este, pon este Sea como sea, yo te doy pelea Empieza así, por mi pana Yo no me creo que soy vio Sino que lo soy porque yo le gano pecho frío Que eres tu jequito de palabra guacho Yo te enseño el mío, te enseño el mío, te enseño el mío Me sentí muerto y al otro día me sentí más vio Que tú, que no estáis vio De lo que te ha pasado en el cometido de este desafío Mira como escribo Ahora se raya y ahora se calla En este desafío ya no hay batalla Solo existen estos líos Y estos sin agallas son solo los hijos míos El hijo es tuyo que te supera Y a pesar de todo yo no quedo con la espera Porque cuidado que si me entero Está bien que arme sin lío En dos minutos resuelvo Todo lo que quiero lo coloco Me desenvuelvo No soy el loro Sino que tengo una voz de oro Soy lo neto Me gano el cuento No me interesa lo que piense ¡Acapela! ¡Bien! ¡Bien! ¡Un aplauso para este batallón! ¡Oye, se ve bacán! Esto es réplica, esto es réplica ¡Jurados, ¿estamos listos? El jurado me dará su decisión Entonces para ver qué pasa La cuenta de 3, 2, 1 ¡Hay réplica, hermano! ¡Un aplauso para la réplica, cabrón! ¡Acapela! ¡No pelees! ¡Acapela! ¡Acapela! ¡Acapela 4x4! ¡2 minutos! ¡Porque estoy sigo, hermano! ¡Acapela! ¡Acapela! ¡Vaca, vaca sorprende! ¡Acapela! ¡Vala, chilente! ¡Cuatro cuartos! ¡Acapela! ¡Acapela! ¡2 minutos! ¡Sí o no! ¡No! ¡No también! ¡Sí! ¡Acapela, 4x4! ¡Acapela, 4x4! ¡Acapela, 4x4! ¡Vaya, mira! ¡Ahí se meten los palantes! ¡No! ¡No! ¡No, sí, hombre! ¡Ya! ¡Claro cuartos! ¡Parte malas! ¡Termina, vaca! ¡Ya! ¡Vaya cuando ir! ¡Prosa la mierda! ¡Fierna de termera, vaca! ¡Acapela, cabrón! ¡Silencio absoluto! ¡Acompáñame en la cuenta de 3! ¡10, 2, 1, 3! Que el parque te crea mejor Hace bien que me exige yo Está bien con lo que haya pista Ahora vamos a ver si te aguantas el oxigeno Yo también me exijo cuando vengo acá al parque a improvisar con vos Una cosa es que grites en la pista Pero ahora voy a gritar más yo Yo no voy a gritar lo que grita en mi alma y en mi mente Por eso es que lo hago de una manera consciente O inconsciente Tú no lo sientes Estás mostrándole el hacha Literalmente ¡Ah, chucha! Pensé que era 8 Pero tranquilo Que de repente me desvío Yo estoy mostrándole el hacha evidentemente Pero ahora la hacha va a quedar contigo Y la estás dando tú Chucha Pensé que era 8 Te pasaste el tiempo mío Da lo mismo Total esto Queda como vos Cocío Pero tranquilo que yo no soy desconocido Y en el rencor eres de lo único que desconfío Está bien Admito que tienes talento Pero yo también sé vacilar Disfruto el momento Este hueón que es vivo Dice que no estoy cosío Pero si el hilo se ha descubierto ¿De dónde? Si no lo habéis visto Ni siquiera lo encuentro ¿A dónde está? ¿A dónde está apareciendo? Revísalo Revísalo Búscalo Pero me gusta Preocúpate de mí Mejor escúchalo Claro que escúchalo Vos lúchalo Aunque la gente esté ganando Bueno lo encontré Pero ahora no lo encuentro Como tu talento que no veo A pesar de eso te escuché Los cabros por lo menos lo aprecian A palabras necias Oídos sordos Y los sordos hoy me rezan Pero eso no enseñó mi vieja Me enseñó cosas más complejas Me enseñó que a las palabras necias Oídos sordos Hay que darle una respuesta Y dejarle moraleja Claro Oídos sordos Y como no te escucho Mejor no te respondo Porque no tengo tiempo Para estos necios Que hablan de necios Pero no tengo tiempo Por eso que no hablo con tontos ¡Tiempo! ¿Qué pasa palabras? ¿Pasa palabras? ¿Jurado está listo? Entonces el jurado me dará su decisión Para ver quién pasa A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Hay réplica hermano! Un aplauso por la réplica cabro ¡Sol, 10, 20, 20! 30 segundos Dos pasadas Dos pasadas Intercalado 30 segundos Dale Voy a lo ponerme Por el bico Por el bico Por el bico Yo hago ¿Qué pasa con quién chulo? 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 Una hora de chulo ¿Qué pasa con quién chulo? En el beat, por lo menos yo soy más duro que yo Tú eres un free, más encima te dejo riff pintado Tú lo entiendes solamente en mí y caos Y no me interesa la gente que en mí free ha hincado Tú te ha hincado como veniste a mi lado Por eso que no me interesa lo que tú me digas Tienes con cuerpo el César y pareces una hormiga A mí cualquier santo me reza y me obliga A zapatear sin zapatillas esta hormiga Esa mierda fue fluir, así que por ende no voy a responder mi huir Me voy a ir y en mi volá porque yo vengo a compartir Hoy si yo me vengo a divertir Está claro que tomo la pausa para ver la causa Y el efecto que yo genero en este vil bastardo Tu letargo queda largo, el mío la se corta Y de hecho tus ideas las embargo Claro, así, sí, mi free ha hincado Y también yo disparo mi, 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 sí Es mejor que el tuyo, tú te vas de aquí El milcao me gusta, mi, me gusta Pero este no es como el milcao Preocúpate de la papa y preocupate de el tsunami, papa Papa, nada, nada detrás del papa Para entrar a este ritmo Yo soy como el papa, merezco un grano Pero no como el papa, prefiero el papa padrino El ritmo para la par, para la dilatino Ey, mira, es el MC que india vino Para hacerte poco amigo y más enemigos Más enemigos, uno mi hermano Porque yo sé equiparar El papa se merece un Grammy El papa se merece un Oscar Porque sabe mentir, también sabe actuar Yo cuando llego a la meta Nunca lo matajo Sabes lo que pasa, replicada al trabajo Tú te pones más nervioso Yo me relajo Última, única oportunidad Te vas por carajo Era para gritarla nomás Más que la gritaron y mal Matamata ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias, señor Un fuerte aplauso por la batalla, hermano Mira entonces su decisión Para ver que pasa a la cuenta De 3, 2, 1 ¡Yeah! Pasa, hermano Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso ¡Sí! ¡Sí!